Uno de los mayores peligros para las democracias en el mundo es el control sobre la opinión pública que imponen los grupos económicos financieros a través de los medios de difusión. ¿Qué te llevó a meterte, tú que eres un empresario exitoso, qué te llevó a meterte en un proyecto como Globovicio? Lo hice no porque sea hermanita de la caridad. Cuando un banquero se hace del control directo o indirecto de medios como periódicos, radio y televisión, este peligro se convierte de manera automática en una violación sobre los derechos del colectivo. No se trata de que sea porque... Además tú no tienes un pelo de tonta. Además de eso creo, y además lo demuestro que no lo tengo. Por esta vía la información deriva en un negocio y la libertad de expresión se degrada por los intereses económicos y políticos de quienes controlan el medio. Y sin duda que entre los titulares de mañana hay uno que destaca sobre el resto, los clientes del federal, que al igual que yo no tienen ni un pelo de tonto. Así, banqueros y empresarios que actúan al margen de la ley, que engañan a sus clientes y estafan a los consumidores, encuentran en sus medios de difusión una barrera de protección contra la verdad y la justicia. Gracias Nelson Messerani. Dos hectáreas de siembra fueron destruidas por quienes se hacen llamar la comuna ecológica Valle Bruxelles. Desde 1994, Nelson Messerani ha utilizado una de sus empresas para proteger sus intereses y negocios, desvirtuando la función social del periodismo y del medio al que el Estado le dio acceso. En la televisora de Nelson Messerani existen dos países. El país en crisis, cargado de odio, racismo, exclusión e incertidumbre, que promueve la línea editorial de su canal y el país idílico de sus negocios y empresas. No tenga ni un pelo de tonto, donde lo necesite siempre hay un Banco Federal. Banco Federal, buenos días. Esos ricos son los que nos han trabajado a todos nosotros, a nosotros que somos 400. Trabajadores que se sienten orgullosos de defender a sus jefes. La televisora del banquero prófugo se vende como una empresa de comunicación independiente que no se somete a poder alguno. Pero para preservar los intereses de su patrón, ninguno de estos periodistas ha reseñado las graves tragedias humanas que han ocasionado las estafas y operaciones fraudulentas del Imperio Messerani. Ya saben que no tengo ni un pelo de tonto. Al igual que yo, no tienen ni un pelo de tonto. Yo no tengo ni un pelo de tonta. No tenga ni un pelo de tonto. Ahora tengo una chequera del Federal, con beneficios únicos. Y ahora usted también lo sabe. Tiro cheques sin importar mi saldo. A mí no me gustan las cosas pequeñas. Con excelente atención. Una póliza de vida gratis. Los clientes del Federal. Donde lo necesite, siempre hay un Banco Federal. Banco Federal, buenos días. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Tiro que vaya. Lo sé.